Música Buenas, pues vengo con otro vídeo de estos para ponernos en forma y nada, en el otro vídeo os hice una rutina de ejercicios que podéis hacer, no os dije, luego me habéis preguntado podéis hacer dos o tres días por semana perfectamente y luego si queréis hacerlo solo o luego compaginarlo con algo de cardio con carrera, con spinning, con natación, con lo que más os guste pero vamos, que haciéndolo solo tampoco está mal mejor que estar en el sofá sentado, pues es entonces, bueno, en ese vídeo también os hablé de la importancia del calentamiento y de los estiramientos y en este vídeo os voy a hablar del calentamiento os voy a hacer unos pocos ejercicios de calentamiento pero también depende un poco de las rutinas que vayamos a hacer y luego voy a incorporar un ejercicio de hombro que el otro día no metí y le podéis meter a la rutina que hicimos el otro día pues le podéis añadir, si queréis, este ejercicio de hombro que también es muy sencillito lo único que también necesitaría es mancuernas pero bueno, lo que os dije el otro día si no, dos botellas de litro y medio de agua uno o dos brics de leche de un litro vamos, lo que tengáis más a mano bueno, el calentamiento, como os digo, es súper importante los músculos tienen que estar bien calentaditos antes de empezar a hacer cualquier tipo de deporte porque si no, es cuando vienen las lesiones y todo este tipo de cosas bueno, como os digo, depende del deporte que vayáis a hacer depende de las rutinas pues podéis hacer unos calentamientos o otros por ejemplo, si vais a nadar pues si vais a nadar y vais a hacer mil metros en la piscina pues hombre, puedes empezar flojillo los 100 primeros metros y luego ya vais a vuestro ritmo normal por ejemplo, si no tenéis tiempo para un precalentamiento no habéis calentado, no tenéis tiempo, lo que sea pues en lugar de empezar a correr a 4 el kilómetro pues no sé, empezar a 4 y medio, un poco más flojo y luego ya calentamiento o sea, el calentamiento y luego ya correr a vuestro ritmo normal o si normalmente corréis a 6 pues calentar primero a 6 y medio los 5 primeros minutillos o así si estáis en el gimnasio y vais a hacer una rutina de pesas podéis hacer estos calentamientos o luego también hacer 5 minutos por ejemplo, de líptica muy suave o de bici muy suave todo muy suave para que los músculos se adapten y se vayan calentando para prepararse para el ejercicio y para que no les pille así de improvisto y no estén fríos sobre todo bueno, el calentamiento ya os digo yo en este caso lo voy a hacer global porque, bueno, si es por ejemplo la rutina que hicimos el otro día de pesas, de abdominales y de todo esto pues conviene calentar todo el cuerpo conviene, es súper fácil y vamos, tardas nada 4 o 5 minutos pero conviene empezar o de pies desde los pies hacia la cabeza o al revés desde la cabeza hacia los pies eso como queráis porque si empezamos con la cabeza y luego con un pie y no sé qué pues al final siempre hay algún sitio que te olvidas entonces está bien empezar desde pies a cabeza o de cabeza a pies, como os digo para no dejaros ningún músculo sin calentar bueno, primero voy a hacer ese calentamiento este así suave luego voy a hacer un poco por si queréis hacer cardio lo que sea un poco más intenso nada, dos calentamientos súper sencillos y luego ya haremos el ejercicio de el ejercicio de hombro pero bueno, hago este calentamiento os explico lo otro y así os voy explicando cosas aunque ahora igual no se meta un poco de música o algo para que no se haga tan aburrido y luego meta voz en off pero vamos, que luego os iré explicando todo a la perfección bueno, a ver cómo me coloco porque hoy lo que no tengo es ayudante y entonces, claro ahora me estáis viendo así pero no sé cómo me voy a colocar para que me veáis entera entonces espero que se me vea bien o si no, si no se me ve bien del todo pues como voy a empezar de pies a cabeza pues me voy a enfocar primero digamos hasta la cintura y luego si eso me enfocaría más arriba para que lo veáis todo perfectamente pues nada, pues vamos a empezar con el calentamiento ¡Gracias! 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 Bueno, como veis muy sencillitos muy fáciles de hacer no perdéis nada de tiempo y conviene hacer esto antes de hacer cualquier tipo de ejercicio para tener los músculos calientitos y como os digo evitar luego males mayores si os habéis fijado luego durante el vídeo si pongo voz en off o si no lo explico ahora también durante el vídeo lo que os decía el otro día de mantener la postura de mantenerse erguido de meter barriguita todo eso incluso durante el calentamiento es bueno hacer eso también es bueno acostumbrarnos a esta postura porque estamos mucho más fortalecidos y mucho mejor y ya os digo en cuanto perdemos un poco esta postura ya las cosas empeoran un poco bueno hay otro tipo de calentamiento que voy a hacer ahora que es un poco más brusco digamos o que más ya quizá pues si vais a hacer de repente una carrera o lo que sea pues calentar un poco más moviéndote del sitio digamos entonces eso es lo que vendría a continuación que lo mismo son ejercicios sencillitos pero bueno si en el vídeo pongo música o pongo voz en off o lo que sea intentaré explicaros pero vamos son ejercicios muy sencillitos voy a ellos vamos a ver vamos a ver Música Como veis esos también son sencillitos pero ya elevan un poco pulsaciones y ya calientan un poco más los músculos y entonces pues también están bien y ya os digo si vais a hacer un ejercicio un poco más intenso que la rutina que hicimos el otro día de pesas pues este tipo de ejercicios también está muy bien y ya veis que son súper súper sencillitos Ya os digo dependiendo un poco también de la rutina que vayáis a hacer y sobre todo de la intensidad de los ejercicios hombre si vais a correr muy 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 rápido pues igual con el calentamiento primero os quedáis un poco cortos pero vamos es súper importante hacer el calentamiento para que incorporéis una rutina de hombro con pesas como os digo para que incorporéis si queréis a la rutina que hicimos el otro día Bueno como os digo sí que nos hacen falta dos pesitas con dos mancuernas pero bueno que ya os digo dos botellas de agua dos bricks de leche llenos por supuesto y nada piernas abiertas a la altura de la cadena ni más ni menos y comenzamos no es nada más que poner aquí las pesas y subir descansaremos un momento podéis hacer entre 10-15 repeticiones lo que veáis si solo queréis 5 pues 5 si queréis más peso con 5 pero vamos yo creo que 10 es bastante entre 10 y 12 es bastante aconsejable y hacer 3 repeticiones descansar un poco entre serie y serie quería decir 3 series no 3 repeticiones o sea son 3 series de 10 repeticiones y procurar respirar también respirar bien para no ahogaros durante el ejercicio y vamos y esta área lo incorporáis como os digo a la rutina del otro día o si no queréis meter todos los días hombro pues hacéis un día bíceps y otro hombro eso como veáis ya os digo con dos o tres veces por semana sería suficiente y como os decía el otro día también lo repito pero es que es muy importante tener cuidado con la velocidad o sea hacer un ejercicio controlado controlado si queréis ir al principio más despacio así y luego un poquitín pero no hagas un ejercicio no hagáis esto o sea los ejercicios tienen que ser completamente controlados tanto en las subidas como en las bajadas bueno pues nada más esto es todo por hoy me tengo pendiente un vídeo de estiramientos que os quiero hacer que si el calentamiento es importante el ejercicio del medio también pero los estiramientos son súper importantes y además no sólo se hacen después de hacer deporte los puedes hacer en cualquier momento y eso ya os lo explicaré en el siguiente en el siguiente vídeo pues nada que espero que os haya gustado con muchísimas gracias por el ánimo y por el apoyo para estos vídeos y que nada que nos vemos en el siguiente chao